¿Y qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Dónde están esos aldeanos? ¿Dónde está la aldea? ¡Wow! Mi gente, ¿cuántos días? Creo que semanas, ¿no? Bueno, reaccionamos últimamente a el tema, la última tiradera que Aldo sacó, que se le atacó al Tiger. Está aquí en el canal, te lo voy a dejar por ahí debajo también para que te pase y lo vea. Ahora, señores, 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 la gente de la aldea que creen que los he abandonado, no, aquí estamos, señores. Quería agradecerle y que no más forma que esta de darle y desearle un feliz día de las madres, a todas esas madres de Cuba que están ahí luchando fuertemente por sacar a sus niños adelante, independientemente de la situación por la cual estén pasando. Madres, madre, señores, y la mamá siempre va a tratar de cuidar y bendecir a sus hijos de la forma que sea. Señores, y nada, tenemos por acá un temita, el cual yo creo que ya lo había reaccionado, pero normal. Tenemos este tema de Aldo que se llama Solo Tú, esta vez lo voy a traer en acústico, no lo he escuchado en acústico y quisiera compartirlo con ustedes acá en el canal. Así que vamos a ver qué nos trajo Aldo, esto fue subido ya hace ocho años, tiene 11 millones de visitas, señores, una locura total. Así que vamos a ver, señores, video reacción Solo Tú acústico de Aldo el Aldeano. Vamos allá, rompelo. Oye, tiene una intro súper buena, ¿eh? Vamos a ver, Pandora Feos. Lindo, bro. Lindo. Lindo, esto es música, gente, esto es música, esto es música. Y tanto tiempo disfrutamos de este amor. ¿Cómo puede terminarlo todo así? Señores, esto es, esta es la faceta. Señores, yo no entiendo, por Dios, yo no entiendo, por Dios, señores, porque a la gente le gusta más la tiradera que esta música, bro. Yo no entiendo, señores. Aldo ahí tiene un álbum que se llama Ciclos que está demasiado épico. Que reaccionamos parte acá en el canal. Señores, si la gente, ustedes ven que estos temas, estos temas así de Aldo, son lo que, lo que impulsan este hombre. Este hombre es tan multifacético, que yo cada vez que reacciono a él, quedo loco, es. Wow, mi gente, miren eso. Si supieras que me duele hasta el dolor, tú no me dejabas solo, solo aquí, sin más ni más. Entiende lo que tú eres mi boom, no quiero verte ni en broma. Mi corazón sin ti se desploma por tu aroma, mi alma no sale del coma. Y no más, le caní entre nosotros, no más, que me estoy volviendo loco. Jamás viviré si no te toco. Jamás viviré si no te toco. ¿Dónde estás? Que me estoy volviendo loco, llorando hasta que se me salgan los mocos. En paz, pa' morir me falta poco. Y yo quiero volverte a ver, dime por qué no te puedo tener. Quiero volverte a ver, dime por qué no te puedo tener. Te quiero y no te quiero perder, invítame a otro amanecer. Que tú me haces nacer, que tú me haces feliz. Perdona que lo diga, pero estás en mí. Te necesito cerca, no estoy bien sin ti. Quisiera que estuvieras ahora mismo aquí. Las cosas están así. ¿Y cómo fue? No sé, parece que era un sueño. En el que te tenía y era de ti total dueño. Me sentí como un niño pequeño. Si no sabes qué camino a mí no importa, te lo enseño. Me empeño en olvidar que en mi cama te tuve cama. Perdona, no, yo estaba en una nube. No sé si te pasó, pero yo sentí que el cielo estaba dibujado en el olor de tu pelo. Wow, yo sentí que el cielo estaba dibujado en el olor de tu pelo. Señores, muy lindo. Como siempre, no me canso de repetirlo. Aldo el aldeano es épico, es épico, bro. Vi tu cara, caramelo, y dije que hay bodas sin velos. Lo que pase entre nosotros será culpa del desvelo. Si Dios te trajo al mundo, pase parte de mío. Si tú no estás, me hundo y funcionó vacío. Me castiga el frío de tu calor ausente. Me quedo dormido con tu imagen en la mente. No sé si igual que yo, esto tú lo sientes. Pero después que te besé me siento diferente. Llámame sin temor. Tómame como soy. Y que si tú no vienes, entonces yo voy, te lo aseguro. Te juro que sin ti soy algo muerto. Mi futuro sabe a tus recuerdos. No sé por qué en tus besos me pierdo. Y el camino de regreso nunca lo recuerdo. No sé por qué en tus besos me pierdo. Y el camino de regreso nunca lo encuentro. Porque eres la mujer que amo. Eres la mami chula mía. Quiero volverte a ver. Dime por qué no te puedo tener. Te quiero y no te quiero perder. Invítame a otro amanecer. Que tú me haces nacer. Que tú me haces feliz. Perdona que lo diga, pero estás en mí. Te necesito cerca, no estoy bien sin ti. Quisiera que estuvieras ahora mismo aquí. Las cosas están así. Y apaco la lámpara. Quito la sabana. Tu ropa está de mal. No hablemos más. Bésame ya. Sin ti se va la vida. Miren cómo está el muchachito. Enamorado, loco. ¿Quién no ha sentido eso, gente? Wow, mi gente. Señores. El amor. El amor. El amor, señores. Esta faceta romántica de Aldo. Deja mucho que decir del artista. Hay que ver todas las facetas del hombre, bro. Aldo puede ser una metralleta. Y aniquilarte a plomo y a barras. Como también puede ser una metralleta de amor. Y llenarte de amor, bro. Aldo es exquisito. Aldo es Aldo el aldeano. Aldo, Aldo. Señores. Una vuelta total. Y se acerca la muerte. Una bendición tenerte. Tú sanaste, mis queridas. Si tú no estás, yo te invento de repente. Por favor, amame siempre. Que siempre serás querida. Y bienvenida a mi planeta. Tú sobra todo lo que está a tu alrededor. Por favor, déjame ser tu resplandor. Y hacer lo que me pidas. Que no hay medidas. Que no hay un nombre. Que definan lo que sienten. Una mujer y un hombre. Y tú, 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 tú. Y solamente tú. Y solamente tú. Y es que el techo. Se da un aire a tus pechos. Y en mi lecho. Me siento más solo y de menos te echo. He hecho hasta lo imposible. Pero hasta tu ausencia es visible. Tu belleza es reversible. Que solo estando preso en ti yo me siento libre. Los segundos son meses. Los meses son años. Los años son siglos. Y los siglos sin ti. Una eternidad. Te quiero infinito. Esto adentro no me cabe. Todos los días son de enamorado. Felicidades. Eres como el viento. No estás pero te siento. Te respiro en todos los momentos. Y si te miento. Me engañaría. Y es que tú soy yo. Es que yo soy tú. Es que somos uno. Cuando yo soy tuyo y tú eres mía. Te raptaría. Y te llevaría. A una isla vacía. Donde solo el mar nos haga compañía. Y donde la gaviota. Esta música te transmite. La verdad que uno escuchándola. Uno se va a otro plano. Realdo tiene diferentes facetas. Se lo voy a volver a repetir. Pero esta es la que más me gusta de él. Muy lindo bro. Alegre en la forma de tu boca. Donde el tiempo se detiene. Y la esfera no rota. No sé prescindir de tu olor. No quiero vivir sin tu amor. Yo quiero morir a tu lado. Tus ojos son mi mirador. Cuba y Colombia. Y Lee Wonder en la guitarra. Hay ave recta en la casa. Pandora Fips. Es lo que hay. Duro. Duro. Señores. Muy duro. Muy duro. Muy bueno. Muy bueno. La verdad que. Ese acústico. Loco. Solo tú en acústico. Es otro tema completamente. Bro. Señores. Otra vez. Ya saben que estoy acá. Jonathan Ventura. Eh. Felicidad a todas las madres del mundo bro. A todas las madres del mundo. Le mando un saludo. Un gran beso. Eh. De verdad que me ha encantado reaccionar a este tema. Me ha encantado reaccionar a este tema. Y más hoy un día de las madres. Voy a subir esta. Esta. Toda esta música. Así. Al canal. Por favor. Apóyenlo. Dejen su like. Comenten y compartan. Eh. Y nada. Todos los que estén comentando en este. En este. En este video. Yo leo todos los comentarios. Así que pongan música de Aldo ahí. Si quieren que vuelva. Porque ustedes. Me dejaron de escribir. De un momento para otro. Y por eso es que no la traigo. Así que. Tráiganme música nueva. Que ya yo. Que yo no haya reaccionado. Aquí. Y lo vamos a hacer. Otra cosa. La gente que vive en Cuba. Y la gente que vive en Miami. Señores. Subí un video de los boogies. En Punta Cana. Lo voy a dejar también aquí. En el primer comentario. Para que pasen y lo vean. Y dejen su like. Así que vamos allá mi gente. Rompelón. Rompelón. Rompelón.